Nos contactamos inmediatamente con municipalidad, con el departamento de aseo y ellos son los encargados de... ¿Después enviaron a los equipos de emergencia? O sea, nosotros llamamos a los inspectores, realmente a los inspectores lo que es aseo para que ellos verifiquen que no es lo que deben de votar. ¿Se sintieron muy mal, muy complicado? Sí, yo todavía estoy medio complicado, estoy medio mareado, así como de... ¿Yo no le era bien? ¿Cuál era el olor? No tenía olor, no tenía olor. ¿Pero se empezaron a desvanecer? Exactamente, yo me empecé, todavía ando medio mareado y... se me empezaron a agarimar los ojos y con descomposición así, cuando uno anda con el estómago malo, con ganas de votar todo. Muchísimas gracias.